Y justamente eso, ahora que ya lo vimos, quiero mostrarles el link que encontré. A ver si les parece lo mismo que a mí. Dice, JavaScript New Safe Assignment Operator, revolucionando el error handling en 2024. Lo primero que voy a decir es justamente eso. No está revolucionando nada. Sí, pero vamos a hacer esto. No está revolucionando nada. Esto es normal. Es muy normal. En muchos lenguajes es muy normal. Entonces, JavaScript es un lenguaje de programación dinámico de la web. Ay, Dios mío, esta cosa es en inglés. Así que los desarrolladores de JavaScript siempre están buscando una forma para poder limpiar el código para que este sea más eficiente y libre de errores. Entonces, ahí es cuando viene el Safe Assignment Operator. Una forma innovadora, mentira, solución que trata de revolucionar las formas en que JavaScript maneja los errores. Así estos están procesados. La tutorial definitivo va a cubrir, bueno, no importa. Entonces, acá viene el tema. Acá tenemos el operador. Es solamente poner un signo de pregunta y un igual. ¿Sí? Entonces dice, JavaScript como lenguaje empezó hace mucho tiempo y hay, bueno, es mucho lo que se ha hecho con él, ¿no? Entonces, cada vez que se hace una nueva versión de SemaScript, los desarrolladores vienen, ya se les va a proveer a los desarrolladores un set de nuevas herramientas para poder trabajar con el código de forma más conveniente. Entonces, ahí viene el Safe Assignment Operator, que si lo traducimos sería operador de segura asignación. La idea de esto es que es una propuesta para hacer justamente una de esas agregaciones que se da en la familia de JavaScript, con el potencial de poder cambiar un poquitito los engranajes. Entonces, se hace con el signo de pregunta del igual y justamente es un esfuerzo que va a apuntar en hacer que el procesamiento de los errores sea mucho más fácil y justamente menos complejo en contraste con la forma regular de TryCatch. Pero acá viene un tema, que esto es algo, justamente que salió en mi LinkedIn, no sé si lo vieron, LinkedIn a la Buscaglia, ahí va, bien, en mi LinkedIn salió justamente esto, denme un segundito, ¿dónde estáis? ¿dónde estáis? Acá. Que hay mucha gente que peleó, ¿eh? La verdad, que las peleó. Porque aparte es el mismo ejemplo que está en este Medium. Y es de algo que yo he compartido a otra persona. Bien, esta persona comparte esto y la primera gente lo que dice es, ¿por qué hay dos Try? ¿Y qué este y qué el otro? Y yo luego, seguramente es para mostrar un poquitito el error, ¿no? De este tipo de cosas. Pero no, bueno, se robó un drama terrible. Entonces, acá vemos un claro ejemplo de cómo cambia la cosa. Cuando estamos tratando de utilizar este FetchData, van a ver que tenemos un Try, ¿bien? Se hace la petición del Fetch. Ahí está, se hace la petición. Y después se hace otro Try. ¿Por qué? Porque es un Try para probar que esto funcione y después es otro Try para ver que esta parte funcione. ¿Por qué hay dos TryCatch? Porque el primero maneja el error que puede dar este, mientras que este otro maneja el error que puede dar este. Entonces, es como que el error se toma en diferentes lugares. Si el error ocurre dentro de acá, se hace este. Si el error ocurre fuera del mismo, se toma este. ¿Bien? Es solamente por eso. Entonces, para poder tener este manejo más exclusivo del error, se puede hacer de esta manera. Directamente, dos Save Assignment Operators. Y listo. ¿Ven cómo queda mucho más limpio? ¿Bien? Y cómo no queda de esta manera como encadenada. Lo que va a tratar de hacer esto, que la verdad que me gusta mucho, es asemejarse un poquito más a como lo hace Go. Go es muy limpio. Es un código muy limpio, muy serio, que me gusta mucho y es muy flexible. ¿Bien? Entonces, acá se pueden dar cuenta que... ¿Cuál es más legible? ¿Qué prensan ustedes? ¿Bien? ¿Cuál es más legible? Pongan uno para los trycatch y dos para el nuevo Save Assignment Operator. ¿Qué haces, DC hermoso? ¿Eh? ¿Uno o dos? Ahí vamos dos, 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 dos mil veces. Dos, dos, dos. ¡Eh, José! ¿Por qué? Ahí está, eso quería yo. José, ahora me decís por qué te gusta más el primero. A ver. Pero me tenés que dar una respuesta correcta, ¿eh? O sea, correcta. Una respuesta... ¿Bien? Con fundamentos. ¿Por qué el uno te parece más fácil de entender que el dos? ¡Ah! ¡Renís! ¿Eh? Yo quiero saber eso. Por costumbre realmente. El resumen, por costumbre. Ok. Puede ser. Puede ser. Gente, mucha gente que está peleando al Angular para que no use Standalone. Ya está. Perdieron en la batalla esa. Pero bueno, hay gente que lo hace, ¿eh? Hay gente que lo está peleando. Que le gustan más los módulos. Venga, mira. Axelito, ahora te la bancás, guacho. Pon el uno. ¿Por qué el uno? A ver, hacete loco. ¡Habla! Bien, entonces, esta es la nueva forma. No sé, Lucas, si podría hacer mejor el try-catch para los que recién empiezan. Yo creo que es mucho más fácil esto. La verdad, ¿eh? Me parece mucho más elegible esto. Hago un fetch y si sale bien tengo la respuesta y si no tengo un error. Listo. Mientras que acá tenés que andar contemplando el tema de los scopes, dónde se encuentran los try, dónde está el try-catch dentro de cada parte, dónde se va a tomar el error. Acá es obvia. Hasta le metes una variable a ese scope, por así decirlo, ¿no? Me parece a mí. La verdad que me parece a mí. A mí me encantaría que esto salga ya. Entonces, vamos a ver qué dice la gente acá. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, un caso común de try-catch, ¿no? Tengo try. Posiblemente esto tira un error. Ese es el otro, ¿no? Es como, bueno, posiblemente esto va a tirar un error. Viene acá, pum, resultado de una operación riesgosa y escribo el resultado. Y si hay un error, ha habido un error y lo muestro. Perfecto. Entonces, ahí viene justamente lo que dice acá, ¿no? Mientras que es efectivo, este approach puede generar justamente un código que está muy anidado. Con múltiples operaciones, teniendo que ejecutarse de forma performante en secuencia. Cada una con su propio error handler, ¿no? Entonces, ahora viene el otro tema. Otra de las cosas que podemos hacer con las promesas, ¿sí? Podemos manejarlo un poquitito mejor. Porque cada promesa puede tener su propio catch, ¿o no? ¿Es verdad o no es verdad? ¿No? Entonces, ahora dice, este método justamente va a permitir un flujo mucho más lineal que puede, ahí viene el tema, que puede igualmente hacerse complejo. Cuando hay muchos errores en el... Sí, escenarios de error. Entonces, ahí viene el Async Await with Try Catch. Y es lo que estuvimos viendo hoy prácticamente. Hacemos un try, viene acá, busco la data, proceso la data, la retorno y si hay un error, lo pongo acá, ¿no? Entonces, mientras que este approach sigue siendo limpio, todavía vas a tener que poner en grandes bloques el Trader Catch. Sí, que puede afectar, acá dice, la elegibilidad y el Scoping, que es lo que yo les decía, que es la parte más difícil realmente de manejar este tipo de cosas. Entonces, vamos a entenderlo un poquitito. Esto es muy sencillo que es lo que yo les explicaba antes, ¿no? Bueno, el resultado de una promesa va a tener dos cosas. Un error, si es que ocurre, y una respuesta, si es que es satisfactoria. Entonces, ahora directamente vos podés manejar tanto la respuesta como el error. Directamente de esta manera. Esto, todo esto, ya reemplaza el Trader Catch. A mí me gusta mucho más esta forma, la verdad. Bien, y es mucha gente que también, ¿eh? Ojito. Entonces, acá lo dice, ¿no? Si el sumOperation ejecuta de manera satisfactoria, el error va a haber en nulo, y ya está. Bueno, o undefined. Y el resultado sí que va a tener el resultado de la operación. Pero si ocurre un error, el error va a contener el objeto del error, y el resultado va a ser undefined. Listo. Listo. Fantástico. Entonces, para operaciones asíncronas, puedes combinarlo con Await. No hay ningún tipo de problema. ¿Ven? Funciona idéntico. Entonces, lo podemos utilizar tanto para operaciones normales, como también para operaciones asíncronas. Eso me gusta, ¿eh? Puede ser uno, o puede ser el otro. Me gusta. Y vamos a ver las ventajas que dice, y vamos a ver si piensa lo mismo que yo. Mejora la elegibilidad. Para mí sí. Porque es mucho más como pasito a pasito, ¿no? Esto me gusta. Enfuerza el manejo de errores. Esto sí que me gusta. Porque hay en realidad que, es más, nosotros en el día a día lo podemos ver. ¿Qué pasa si nosotros no utilizamos una variable? Vamos a verlo. Si yo vengo a este código, por ejemplo, de Angular. ¿Bien? Esto lo borro. Y voy a sacar el id. Lo voy a sacar. Y voy a poner directamente cero. ¿Qué me está diciendo acá, gente? Id está declarado, pero no está siendo utilizado. Esto mismo va a pasar con el error. Si nosotros agarramos y hacemos const, Tukity, ponemos R, Result. Y esto lo sacamos justamente de No Safe Assign Operator. Bien. Y de acá ponemos, no sé, lo que quiera. Risky. ¿Qué va a pasar? Si nosotros acá, por ejemplo, utilizamos el Result. Fantástico. Pero, miren, automáticamente, ¿ven que está en grisecito? Esto me va a decir, hey, no estás usando el error. No lo estás usando. Está bueno eso. Eso me gusta. Y hay muchos linters, que cuando están bien configurados, que te va a tirar ese error. ¿Bien? Que te va a tirar y no te va a dejar ni siquiera compilar. Me gusta. Me gusta. Realmente me gusta. Está muy interesante eso. Sigamos. Entonces, ahora dice, aparte de eso, Scope Management también. También. Es más, me gustaría que ustedes lo piensen, el tema del Scope, de la siguiente manera. En vez de pensarlo como el Try Catch que tiene el Scope y que este y que el otro, a mí me gustaría directamente pensar, este error maneja, perdón, este error maneja todo el Scope de este método. Y este Data está dentro del Scope de este método. Es como decir que tenés el Try y el Catch. Si el Try funciona, esto se va a llenar. Y si el error existe, en vez de tener que andar manejando, que hay un Try Catch dentro de un Try Catch, y ese primero es para manejar el error de este y después, acá tenés. Este es el error asociado a esta petición. Punto. Puntísima. ¿Bien? Ya está. Me parece mucho mejor realmente para manejo de Scope, como dice acá. Reduce el Border Plate también. ¿Bien? Mientras los métodos tradicionales, mientras se utilizan los métodos tradicionales, desarrolladores, generalmente tienen que utilizar código repetitivo para manejar los errores. Mientras que acá, justamente esto reduce el Border Plate. Es verdad. Es verdad. Mejor flujo de control, lo mismo. Son muchos como steps. Eso me gusta. Y acá hay algunos ejemplos. ¿Bien? Vamos con el primero. Quiero obtener data de un usuario, lo que hicimos hoy. ¿Bien? Entonces vengo acá y digo, bueno, le pego la wait, obtengo la data del usuario. Si tengo el error, fantástico, no se pudo obtener la data. Se terminó. Y sigo. Ahora digamos que quiero utilizar esta respuesta, ¿Bien? Como lo vemos acá, para otra operación que puede fallar. La puedes hacer. Tranquilamente. ¿Ven cómo se va anidando? Solito. Solísimo. De vuelta. Si tenés un error, ¡pumba! Lo tenés acá. Si funciona, ya tenés la data. Tu quiti. Listo. Listo. Así de sencillo. Así de sencillo. Y ahora puedo utilizarlo también de la siguiente manera. Puedo hacer destructuring y puedo decir, mira, cuando hagas una wait del fetch user data, ¿Qué va a pasar? O obtenés el error, o obtenés el user data. Así de sencillo. Y lo mismo. Si tengo un error, manejo el error. Si no, haces lo que tenés que hacer. Además de esto, se podría haber hecho tranquilamente con un if y directamente acá abajo el render user. Quedaría mucho más legible. ¿Sí? Muy bonito. ¿O no? Muy bonito. Y lo mismo acá. Operaciones de archivos. Por ejemplo. FS es require FS promises. Dice, a ver, vamos a ver. Leer y procesar un archivo. ¿Vos le pasás cuál es el archivo que vos querés leer? Entonces, acá tenés una operación de lectura de archivo que puede fallar. Que puede fallar. Entonces, si tenés el archivo, el contenido, lo vas a tener acá. Y si no, tenés acá el error. Fum. Manejas el error. Si hay un error, retornas null, porque no pudiste obtener los datos. Y listo. Esto me gusta. ¿Ven? Esto es mucho como se hace en Go. En serio, ¿eh? Es mucho como se hace el Go. Y sí, la verdad, esta es la única parte que me gusta mucho. Pero hay que, tienen que entender algo. Normalmente, por ejemplo, en Go, se maneja siempre así. Bien. Ya directamente, adentro, se maneja de esta manera. Es la forma que se trabaja en Go. Mientras que en este caso es algo nuevo. Como es algo nuevo, algo tienen que poner para dejar entender que lo que está a la derecha puede volver un error. ¿Sí? Y que se va a manejar de esta nueva manera. Ahí está la diferencia. Pero bueno, no importa eso. Olvídense de eso. Angular, por ejemplo, para hacer las nuevas interacciones con el nuevo Control Flow, Delive, Defer y todo eso, pelearon muchísimo si era una roba, si iban a poner exclamación. Muchas formas. ¿Sí? Si iban a hacer el Svelte, qué onda. Está muy bonito. Está muy bonito. La verdad, que está muy bonito. ¿No? Y ahora viene la parte de la compatibilidad. Entonces, a ver. ¿Ves? Existió la Proposal. Todavía es una propuesta. Me encantaría que sea parte. La verdad, ¿eh? Pero, dice acá que igualmente se puede utilizar utilizando Polyfields y Transpilers. Ok. O sea que esto lo podríamos, a ver, here's a bit of Polyfield Inventation Demonstric Concept, Function Prototype, Simple Result, desigual a Function, le pasa los argumentos, la garrapa, pum, 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 pum. Claro, si tiene la, claro, ok. Lo que está diciendo es lo siguiente, que esta Proposal, realmente por detrás, la podés hacer vos a mano si tenés ganas. La realidad es esa, la podés hacer vos a mano. Entonces, lo que podemos encontrar acá son justamente, miren esto, un Prototype. ¿Qué es un Prototype? ¿Qué me puede decir lo que es un Prototype? Pregunta de entrevista para cualquier desarrollador web. ¿Eh? ¿Qué es el Prototype? ¿Qué me puede decir? Tres, dos, uno, pum. El Prototype es un objeto dentro de todos los objetos. Todos los objetos dentro de JavaScript tienen un Prototype. Es como el padre de todos los objetos. Antes, JavaScript no tenía herencia y la forma de hacer herencia era modificar el prototipo de un objeto. Entonces, en este caso, lo que estamos diciendo es, mira, tenemos acá el símbolo resultado y quiero modificar para las funciones y para las promesas de mi aplicación, ¿sí? Voy a modificar su Prototype y dentro de ese prototipo voy a crear una nueva propiedad que es este SymbolResult. Y le voy a decir que lo maneje de la siguiente manera. Con un TreyCatch, es que es así, es un TreyCatch dentro de esto, como decían ahí en el chat, y dice, si tiene un resultado, agarrá y aplícale al Scope de la función, ¿bien? Con estos argumentos y decís, bueno, después de ejecutarlo, si no hay error, devolve null y devuelve el resultado. Pero si hay un error, devolve el error y no hay resultado. Es undefined. ¿Bien? Y lo mismo con las promesas. La promesa es exactamente lo mismo. Va a venir, ejecutas la promesa, si va todo bien, fantástico. ¿Bien? No tenés error, tenés un resultado. Pero si tenés un error, devolves el error y no debes el resultado. Es tan sencillo como eso. Es tan sencillo como eso. Y desde ahora, todas las funciones y todas las promesas tienen esta forma de trabajar. Me encanta. Me encanta. Es súper simple. Aparte. Y acá tenemos Go. ¿Bien? Que es lo que les decía. Casi todos los métodos de Go tienen esta forma. File, error. O mejor dicho, acá le puedes meter el nombre que quieras, acá le metes el nombre que quieras. Pero es al revés. Primero es el resultado y luego tenés el error. En este caso, ¿qué tenés? Directamente primero el error y luego el resultado. No me gusta mucho eso, la verdad. Me gustaría más que sea como Go, pero bueno, cosita mía. Me gusta más siempre la cosa linda por adelante. Pero bueno, cosa mía. Bien, acá tenés la otra forma que también en Rust se utiliza el tema del result que directamente el result puede tener el ok o el error. Ya lo tiene adentro, integrado. Swift también, bien, tiene algo parecido. Si tiene el resultado, probando esta forma, dale success. si no, porque al probarlo no anduvo, ejecuta de esta otra forma. Está ahí. Bueno, sí, no me gusta tanto. Pero ahora vienen los problemas. Curva de aprendizaje, los desarrolladores tienen que aprender a dejar de trabajar de la manera que están trabajando. Muy poca gente he visto que trabajan de esta forma de assertive programming que me encanta, incluyéndome, en el día a día no es que es algo que implemente por más que me guste demasiado, me gustaría. Es más, voy a hacer un pacto. Desde ahora mismo voy a aplicar esto para todos. ¿Sí? Voy a aplicar esto para todos. En todas mis clases voy a hacer assertive programming y quiero ver qué pasa. ¿Qué les parece? ¿Hacemos ese pacto entre ustedes y yo? ¿Les parecería? ¿Les gustaría? ¿Esa forma de programar? Pues yo creo que eso va a cambiar mucho la forma de pensar también que errores puede llegar a haber en un método y demás. Vamos a hacerlo así. Desde ahora hacemos la negative programming. Después, potencial de mis uso. puede ser que los desarrolladores ignoren los errores no fijándose el primer elemento que retorna a la tupla. Esto es algo que se puede hacer en Go. ¿Sí? Que no me gusta mucho. No les voy a mentir. Miren esto. Vamos a agarrar. Vamos a ir de vuelta a nuestra aplicación de Go. Acá la tengo me parece. A ver. No. ¿Dónde está la aplicación de Go? Nada. Entro de vuelta. PJ Go Baby. Bien. Miren esto. Yo entro acá y voy a entrar por ejemplo yo tengo acá en la parte documentación CMD web domain vamos a ir por ejemplo al main vamos al main domain acá. Listo. Entonces, quiero mostrarles algo. No. Justo este no. Un segundo. Por ejemplo, miren esto. Yo acá puedo decir cuando yo haga el save log olvídense lo que hace por favor. Cuando yo ejecuto este método esto puede ser que me devuelva solamente un error. ¿Por qué? Porque es un void. Es el famoso void. ¿Sí? Que es directamente yo voy ejecuto un método y no espero el resultado porque me da igual. ¿Bien? Pero ahí viene el tema. Hacemos el save log y puede ser que este devuelva un error. Y si devuelvo un error lo manejo. Pero yo podría hacer algo así. ¿Bien? Cuando vos tenés dos tipos de resultados que tenés esto así ¿Bien? Vos tenés result resultado y el error te lo podés ignorar. Realmente lo podés ignorar. Y eso es algo que somos desarrolladores somos humanos. Puede pasar. Realmente puede pasar. También problemas de compatibilidad obviamente hasta que no se adapte en todos los lugares va a tener este problema. Verbosidad en casos simples. Sí. Para una operación muy simple esta sintaxis puede ser mucho más verbosa que un try catch normal. Y también stack trace handling. A ver este. Esto es crucial para asegurarse que el error stack trace está preservado cuando se utiliza este operador para mantener la devocabilidad. Ok. Ok. En resumen. Si nosotros queremos agarrar y queremos poder debuggear y demás vamos a tener que tener justamente un manejo del error de traceo traceo de errores que es justamente ir como navegando hacia arriba para abajo viendo dónde se encuentra. Bien. Y eso. Un pacto entre nosotros que desde ahora yo hago un pacto con ustedes diciendo que desde ahora voy a agarrar y voy a hacer esto. ¿Sí? Voy a aplicar la 30 programming. Eso. Así que eso. Entonces vamos a ver las buenas prácticas. Las buenas prácticas serían siempre chequea errores. Perfecto. Utiliza nombres descriptivos de las variables. Por ejemplo error result. Está bien. Me gusta más error. E-R-R. Pumba. Combinarlo con patrones existentes también. Esto puedes utilizarlo con otro tipo de patrón o también patrón de diseño sin ningún tipo de problema. Bien. Documentar los tipos de errores. Me gusta. Bien. Si tu función tiene documentación especificas claramente qué tipo de errores puedes tener. Y no hagas un overuse. No lo utilices con the duty. Bien. Mientras que esto es potente el operador no es necesario para cada una de las function calls. Solamente utilizarlo cuando genuinamente esto va a mejorar la legibilidad y el error handle. Bien. Y dice a ver ya casi terminamos. El futuro del manejo de errores es JavaScript. La introducción a justamente lo que es el operador de seguro asignamiento puede marcarse como justamente un cambio significativo en la forma que los desarrolladores de JavaScript se acercan a el manejo de errores. Como lenguaje continua para lo que es evolucionar seguramente vamos a ver nuevas innovaciones en esta área como por ejemplo integrarlo con static type checkers como TypeScript obvio hay que ver con TypeScript esto ojo hay que ver que onda TypeScript es verdad para JavaScript me gusta pero para TypeScript ojito ojito nueva sintaxis para definir errores custom bien o justamente especificar errores para escenarios más elegantes y también mejorar las herramientas de debugging ¿sí? Un temita la parte de TypeScript es un temita yo lo veo muy rápidamente vemos este que hicimos acá bien este prototype acá y lo primero que veo es cómo sabe qué es lo que devuelve esto ¿no? tendríamos que implementar algún tipo de generic o algo para poder obtener cuál es digamos qué es lo que esto ejecutaría y que cuando se ejecute este resultado sea lo que nosotros estamos esperando ojito con esto porque esto por ejemplo acuérdense ¿qué cosa? que cuando nosotros trabajamos con el disapply ¿sí? acá cuando hacemos una llamada normal o un método con TypeScript acá podemos meterle con piquitos el tipo ¿bien? cuando hacemos no es process data pero más cuando es una llamada asíncrona entonces tendríamos que andar manejando el tipado bueno esto es interesante ponidme alguna solución después les digo después les digo vamos a ver vamos a ver después les digo ¿bien? y ahí viene el tema de la comunidad y si algunos dicen que introducen la complejidad innecesaria en el lenguaje para mí me gusta la verdad a mí me gusta me gusta más que el trae cachasqueroso ese que suena porque me gusta mucho más después de trabajar con Go bastante tiempo me parece muchísimo mejor la forma de manejo de errores de Go que lo que se hace en JavaScript no les voy a mentir mucha más eficiente hay debates también si realmente significa perdón significa así resolver un problema o si los patrones existenciales ahora mismo existenciales los patrones que ahora ya mismos existen son suficientes resumen ¿es mejor utilizar esto? ¿o es mucho mejor directamente utilizar un patrón que ya existe para mejorarlo? no sé a mí me parece que realmente sirve un problema suficiente porque a ver hay patrones sí pero tienen sus cositas esto lo que me gusta es que realmente obliga al desarrollador a trabajar de esta manera ¿no? eso es lo que realmente me gusta a mí después cuestiones en cuanto a la performance también más que nada en operaciones de alta frecuencia esto habría que verlo no creo que haya problema realmente pero esto habría que verlo ¿sí? esto habría que verlo pero bueno esto ha sido todo no sé qué les parece ¿lo usarían ustedes? ¿qué onda? pónganmelo ahí en los comentarios nos vimos chau chau chau